Me he preguntado hace mucho tiempo Sobre el misterio y el amor de Dios Podría haberlo hecho para siempre Pero obedecí y ante sus pies caí De un paso en mi fe cuando haya Cristo Y encontré sabiduría al creer En su esperanza pude darme cuenta Que lo que creí se aferró a Él Ven toma del amor Ven vida te dará Dios cumple sus promesas Ven toma a Jesús Vivir en Cristo trae bendición Y de esperanza fe gozó y amor Hoy nuestras vidas son fieles testigos Que el mismo Dios nos adoptó A Él Ven toma del amor Ven vida te dará Dios cumple sus promesas Toma Jesús Pues yo sé Creo en Dios Y en su palabra La verdad Por gracia nos creemos Y los hombres que por siglos Le han negado No podían por el amor Con la vida y el perdón No podían por el poder de mi Dios Ven en Dios Ven tu根 Ven, te dará Ven, te dará Y le han negado No podían por el amor Pues yo después Te dará Y los ruecen Tu perdón, tal vencido, libertad sentirás. Tu seguridad, libre de las vinieras. Tu perdón, tal vencido, libertad sentirás. 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 Tu perdón, tal vencido, libertad sentirás.